Bueno muchachos vamos a probar este parche que promete muchísimo Winning Eleven 10 Historia del Fútbol Inglés Y viene con estos clubes Tremendo parche de equipos históricos No solo de la Premier Premier League 90, 80 2000, 2010 O sea de décadas Que belleza muchachos, que belleza de videojuego Bueno vamos a jugar un amistoso entre Vamos con este Liverpool 05-07 Ante Manchester United 98-99 Que belleza los uniformes también Máxima dificultad Miren el Manchester Stampp, Neville, Gary Neville, Irwin, El Arquerop, Peter, Smaichel, Keane, Beckham, Giggs, Skulls, York, Andy Cole, Barros, Luis García, El Niño Torres, Pepe Reina, Dudek, El Moro Morientes, Macerano, y La Banca también es grande. Fowler Senden 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 Kite Máximo Luis García Máximo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La canción del Liverpool ¡Everest Ports! ¡Gracias! 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 ¡Ay, Ripe! ¡Marry Hipia! ¡X! ¡Ay! Y no habrá otra cámara más lejos ¡Vamos a Luis García! ¡Uy! ¡Sé feliz! ¡Steven Gerard! ¡Es al Brasil! ¡Bueno! ¡Es el futuro! ¡Aaah! ¡Vamos a Luis García! 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 ¡Suscríbete! 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 Pepe Reina Pepe Reina Pepe Reina Pepe Reina Pepe Reina Ahí está, ahí está, ahí está, claro, 82, le tocó a Steven. Ese es mío. Uy salgo rapidísimo ese Iterto. Estoy de cerca, estoy de cerca SSL. con Luis García nos va a acabar esta primera parte, hemos estado cerca de ella bien, que fue el caso espectacular estamos a morientes y el partido y el partido y el partido y el partido este primer tiempo, apesar del placar bajo, los dos símbolos parecen estar buscando la victoria. Usó bien la cabeza por ahí. Creo que es un plan aquí, ¿no? No. Fue terreno. Bien. Con Milambares. Ay, no le pegó al tiempo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Aquí está el gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está el gol! ¡Vamos! ¡Aquí está el gol que no sale! ¡Cantuela noופo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡งנו sobreเม starter! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuer recebido su 패istiva! acertó la barrera en cheio la tentativa de tirar la defensa mira que alma de defensa en ese lance siga, siga, siga siga, siga Tremendo parche muchachos, nos estamos viendo en una futura transmisión, la transmisión de este gran parche de Pininila Windy, es juego recomendadísimo.